Tú, 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 don Chiquiloba, tú, uno que vive, tú, vives en tu casa como una rata, tú, en la miseria, tú, puedes hablar de mí o aconsejarme, sin embargo, deberías darme las gracias. Aquí en Zampaca, se os va la puta luz, no podéis reivindicar vuestros derechos. Tú, tú eres de la Junta, tú eres de la Junta, Zampaca. Aquí se ha dicho, o se está hablando de erradicar la delincuencia. Tú, ¿qué eres de la comitiva del Ayuntamiento o de la Junta de la Comunidad de Zampaca? ¿Cuánto tiempo llevamos sin alumbrado público en Zampaca? Porque se habla de la delincuencia. No podéis ni hablar de ello. ¿Os creéis que el Señor, obviamente, que está ahí sentado, el Señor, obviamente, viviendo sus fiestas, yo como joven, viéndolo? Yo, me gusta, me gusta, me gusta ver esto, si en Zampaca no tenemos ni agua, no tenemos ni agua en Zampaca. Aquí se han puesto viviendas sociales, que sí, Buena Esperanza 1. Bien, se vino aquí, en el ramal 2, viviendas para Buena Esperanza 2, Zampaca. ¿Podéis decirme cuánta gente, cuántos oriundos, tienen viviendas en esta Buena Esperanza 2? El gobierno ha expropiado terrenos. Tú, señor Chiquiloba, tú, hijo de puta, tú, hijo de puta, tú. El gobierno, Jopianguema y su gente, han expropiado terrenos de los oriundos de Zampaca. ¿Cuánta gente tiene oriundos de Zampaca? Tienen viviendas en la Buena Esperanza 2. Aquí nos han traído una banda de monos y de simios, que vienen, no sé si les mata, y no sé qué. No se tiene que hablar, sí, claro. Por gente como tú, tú, estúpido Chiquiloba, tú, no se tiene que hablar. Habéis venido vuestra alma al puto, al puto y al propio diablo. Tú. Vienen, expropian los terrenos de Zampaca. Pero las viviendas de Zampaca, nadie tiene. Y uno de los oriundos de Zampaca, tiene viviendas. ¿Puedes decirme tú, señor estúpido Chiquiloba? Tú. Sebastián. En Mongomo. Las viviendas sociales de Mongomo. ¿Cuántos bubis tienen viviendas ahí? ¿Cuántos bubis tienen viviendas en mi comisén, en Angízo, y en su puta madre? ¿Cuántos? No se tiene que hablar. Porque mierda como tú, gente como tú, vendedores de patria, estáis aprobando lo inaprobable. El señor Benjamin Basogo, ha sido presidente antes de yo nacer. Hoy tengo cuarenta y tres, cuarenta y cuatro años. Coño. Esto es un reinado. Señor Benjamin Basogo. Con respeto. Quítate ya. Este no es tu reinado. Esto no es, no es, no es propiedad tuya. Señor Benjamin Basogo. Quítate ya. ¡Cojones! ¿Cómo se puede hablar más esto? Quítate ya. Que venga otro. No, la población me quiere. La gente me quiere. Vale, si la gente te quiere, tú dejas de querer ya a la gente. La gente te quiere. Por eso te vota. Bien, lo apruebo. Tú dejas de querer ya a la gente. ¡Cojones! Señor Benjamin Basogo. La gente me quiere, por eso me vota. ¿Está bien? ¿Está bien? Te quiere, por eso te vota. Pero tú dejas de querer ya a la gente. ¡Por Dios! Señor Benjamin Basogo. Yo te lo digo. Yo te lo digo. Me llamo Liberato Villachos Villelo. ¡Vete ya! ¡Márchate ya! Señor Benjamin Basogo. ¡Vete ya! Vivo en Zampaca. Yo vivo en Zampaca. Soy activista. ¡Vete ya! ¡Queremos otra cosa! ¡Queremos otra cosa! Señor Benjamin Basogo. ¡Vete ya! ¡Vete ya! Y desayunar y desayunar. Se cree que está bien. Yo te lo digo. ¡Vete ya! Y tú Sebastián. ¡Prepárate! Voy a morir hoy. Vendrán mil o miles a por ti. Tú chiquitú. No, mis hijos. Pero vendrán a mí.